Gracias Paraguay por soñar con nosotros. Puedo sentirnos unidos de esta manera. Gracias a tu aporte seguiremos atendiendo a todas las familias de los 17 departamentos del país. Gracias a que llegamos a la meta, vamos a atender a todos los bebés y a todos los niños que están en la lista de espera. Gracias a tu donación, nuestros hijos podrán contar nuevamente con el importante servicio de hidroterapia. Gracias. Obrigada. Gracias. Aúl. Aúl. Gracias. Gracias, Teletón.